Su voz inmortalizó la marcha peronista, pero Hugo del Carril fue mucho más que un cantor. Fue también autor, actor, guionista y director de cine, pero sobre todo fue un artista profundamente comprometido con las causas populares. Había nacido en 1912 en el barrio de Flores. Sus padres, inmigrantes italianos, se separaron y lo abandonaron a muy corta edad. El pequeño Hugo fue criado por un matrimonio francés que lo llamaba Pierrot. En la adolescencia, mientras comenzaba a desarrollar su vocación por el canto, trabajaba duramente como obrero fabril, donde conoció las duras condiciones laborales de la época. Su talento pronto le abrió las puertas de la radio, donde rápidamente ganó popularidad. Después de la muerte de su admirado Carlos Gardel, en 1935, los empresarios veían en él a uno de sus posibles herederos artísticos. Así fue como llegó a los sets de filmación, primero como cantor y luego también como actor. Pero su verdadera vocación, según él mismo diría, fue la dirección cinematográfica. Las aguas bajan turbias, dirigida y protagonizada por él, fue una de sus obras más importantes. Se identificó con el gobierno peronista desde sus inicios, convirtiéndose en el intérprete oficial de la marcha Los Muchachos Peronistas y en amigo personal de Perón. Al producirse el golpe del 55, la represión cayó sobre él. Lo encarcelaron y lo tuvieron 30 días incomunicado. Cuando lo liberaron, estuvo dos años sin poder trabajar. También sufrió violentos atentados contra su vida y la de su familia. Se exilió dos años en México y regresó en 1959. Durante la década del 60 tuvo la posibilidad de dirigir algunas películas, pero su labor como cantante se vio obstaculizada por una censura que no siempre resultaba explícita. Durante esos años, nacieron sus cuatro hijos, todos apadrinados por Juan Domingo Perón. En 1973, el nuevo gobierno democrático le asignó la dirección del Instituto Nacional de Cinematografía, donde trabajó en la elaboración de una ley que el Congreso nunca trató. En 1975, filmó su última película, Yo mate a Facundo. Durante la última dictadura, nuevamente la censura le impidió trabajar y producir. En 1985, pobre, enfermo, pero dueño de una integridad moral que siempre lo caracterizó, rechazó un subsidio ofrecido por el partido peronista. Al año siguiente murió su esposa y Hugo se sumergió en una depresión de la que no podría reponerse. Falleció tres años después, dejando un valioso patrimonio artístico y un ejemplo de conducta y coherencia.